Es el tema de Cristiano Ferro, ¿verdad? Sí ¿Postó trabajo? Sí Pero tú puedes, vas Tardes Negras, adelante, Iván Y volverán los ajedos A despertarse con tu carro Pasará distraída la noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata, vos a mí Mientras pasa el sonido de tu voz por la tele Por la radio, el teléfono Resonará callón De darte De verdad Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá De darte Duele Porque la vida duele Duele demasiado aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Iván de Culiacán, Sinaloa Gracias Muchas felicidades Nuestra siguiente Gracias